¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Estamos en una quinceañera de Diana. Hoy, en esta noche, mandamos saludos para la gente de Facebook. En esta noche, estamos en el cumpleaños de Diana. Hay mucha gente que ya vinieron. Miren, en este momento, ya va a empezar. Ahorita están loncheando. ¿Cómo está? Buen provecho. Esta es la madrina de la quinceañera. En este momento, vamos a enfocar a la quinceañera. Ahí está Diana. Diana. Ahí está Diana. Ahí está la gente vindo. Ya llegaron de todas partes de San Luis, de Potosí, de Durango, de Oaxaca, de todo el Distrito Federal. De todos los lugares de México. Acá estamos en Dallas, Texas, grabando esta quinceañera para toda la gente. Ahí estamos, ahí están repartiendo los platillos, sabrosos, están dando soda, todo gratis, cerveza gratis, todo gratis, todo gratis. Ahí está la madrina, ahí está el papá también, ahí están sirviendo los ricos platillos. Oh, la cerveza, las olas, por decir, y acá dan los platillos, mira, acá están dando los platillos. Espérame. ¿Qué cocinó, oiga? ¿Qué cocinó? Arroz, poli, flores. Sí, oiga. Ahí están todos sus familiares, sus amigos. Todos sus amigos. En esta noche. Ha llegado el mariachi, señores, señores. Está el mariachi. ¿Cómo se llama el mariachi? Mariachi Morelia. ¿De Morelia? De Morelia. ¿Qué van a tocar ahora? Ah, pues vamos a tocar las puertas. Sí, quiero saludar aquí a mi vecino. Ahí está el mariachi de México. A ver, aquí en la mesa. Mariachi Morelia. Dice que van a tocar una canción, dice. Ahí están todos sus familiares de Diana. Ahí está toda la gente. Mira, es muy bonito. La decoración. Mucha gente de México. De San Luis de Potosí. Toda la gente de San Luis de Potosí. En esta noche están de visita. En esta fiesta de la quinceañera de Diana. Ahí están los amigos. Ahí están los amigos. Aquí mando un saludo. Aquí mando un saludo. Aquí mando un saludo. Aquí está la gente de allá de Tránsito. Gracias. ¿De qué lugar de México son? Ah, Nefe, Chilangua. ¿Son Chilangua? Ni de aquí ni de allá. Vamos a ir para Bolivia. ¿A quién manda un saludo? Saludos a Don Marcelo. Saludos a Don Marcelo. Este es para YouTube. Ahorita lo subimos a YouTube. Estamos en la quinceañera de Diana. Señoras y señores, en esta noche ya muy pronto va a empezar la fiesta. La fiesta. Ahí está la quinceañera. Ahorita le vamos a enfocar. Hola Diana, ¿cómo estás? Bien. Manda saludos a la gente de Facebook. ¿Facebook? Manda saludos. Hola amigos. Hola Facebook. Venga a la quinceañera de Diana. Ya en unos momentos van a bailar. Dice ahorita. Ahorita están en un break. Pero en un momento ya van a bailar la presentación. Ahí están los regalos. Miren los regalos. Y ahí está el pastel. Miren el pastel. Están sabrosos. Miren el pastel. Está muy rico. Está la muñeca. Mira a la quinceañera. Ahí está su corona. Ahí está la muñeca. Vamos a buscar a los muchachitos. ¿Dónde están? Ay. Ahorita ya llegaron de todas partes de México. Ahorita ya llegaron de todas partes de México. Ahí está Diana. Mandamos saludos a la gente de Facebook. Ahí está el mariachi. Aquí. Bien. Bueno.